... Tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. Cuando fui aludido le pedí la palabra y no... Se ve que no observó. Así que espero que no me descuente el tiempo que tengo para hablar del proyecto de mi autoría. Pero es cierto que hay un proyecto que establece la eximisión de IVA al gas y a la electricidad para los patagónicos. Y ya voy a fundamentar el porqué que hay sobrados fundamentos para que así sea. Pero sí quería aclarar, está ese proyecto acá en esta Cámara de Diputados y fui mencionado como que no lo llevaba a discusión a la Comisión de Energía. Y es cierto, no lo llevo porque está en la Comisión de Presupuestos. Está en la Comisión de Presupuestos y a la diputada que me mencionó le pido que me acompañe en la firma, así le pedimos al Diputado Laspina que por una vez lo ponga en el orden del Día de Presupuestos y este Congreso empiece a funcionar y a tratar los temas. Son cosas raras que funcionan en este Congreso. Le podría mencionar 5 proyectos más de emergencia energética que no van a la Comisión de Energía. El 0796 del 2019, el Diputado Kossiner, obras públicas. Emergencia tarifaria del Diputado Espinoza, obras públicas y presupuesto. Dejar sin efecto el incremento tarifario del Diputado Rossi, obras públicas. Ninguno va a la Comisión de Energía. Estas son las cosas raras de un Congreso que hoy, a 12 años de la muerte del docente Fuente Alba, yo sigo con mi proyecto para ponerle nombre a la ruta desde el kilómetro 1217 hasta su finalización. Que no tiene ningún nombre, ponerle el nombre de Carlos Fuente Alba y este Congreso sigue sin funcionar. Y ejemplo de eso, señor Presidente, ejemplo que pinta cómo funciona este Congreso, era ver hoy intentando discutir temas que a todo el mundo le preocupa y ver diputados que parecían cartón pintados, parados, al lado de sus bancas y no queriendo discutir este tema. Temas como el de ganancias, eximir de ganancias a nuestros jubilados. Yo voy a los jubilados del Instituto Provincial de mi provincia, a los jubilados de la Caja Nacional, que lo único que le incrementa de su salario es la quita o la deducción del impuesto a las ganancias y por supuesto con lo poquito que le queda tienen que ir a hacer frente a la tarifa. Y de esto yo quiero hablar en función del proyecto 172D del 2019. Por supuesto que los patagónicos entendemos, ya lo han mencionado recién, diputados preopinantes, la misma diputada que me mencionó, que vivimos en condiciones distintas en cuanto al clima, no se resuelve dejando andar en patas o en remera, como dijo el Presidente, que tampoco anda en patas y en remera cuando va de vacaciones a Villa Langostura. No se resuelve de ninguna manera, entendemos que en función del costo de la energía, en función de las situaciones climáticas, de las distancias, pero además en función de que somos productores de gas, mi provincia es la principal productora de gas del país, somos productores de electricidad. Si uno va a comprar mandarinas entre ríos, están más baratas porque producen mandarinas. Si vamos a comprar carne, bueno, la carne ya no está barata en ningún lado, pero en Buenos Aires seguramente está mucho más barata de lo que está en mi provincia porque producen carne. Bueno, en nuestra provincia y en todas las provincias patagónicas producimos energía y entendemos que debería estar eximido de IVA el costo del gas y la energía. ¿Por qué digo esto? Porque venimos sosteniendo un tarifazo hace 3 años que viene castigando el bolsillo de cada trabajador y trabajadora argentino, que cada vez destina más al pago de servicios y por ende destina menos al resto del consumo de bienes y servicios y eso genera más recesión. Y en nuestras localidades tenemos 15 en mi provincia que se calefaccionan con GLP. Había un convenio desde el 2002 donde las transportadoras también ayudaban a que estas localidades que son castigadas puedan hacer frente a una tarifa razonable. Desde que está el gobierno actual, gobierno del mismo sello político de los diputados que hoy parecían cartón pintado, eso se ha ido desvirtuando y hoy el precio del GLP es impagable. Sin embargo, firmamos convenios para exportar 30 contratos para exportar gas subsidiado y no podemos sumar un solo usuario más a una red de gas en nuestra provincia. Tenemos los peores índices de nuevos usuarios de redes de gas. Por esto que es un claro ejemplo de mi provincia de Neuquén donde hay 15 localidades en esta condición y están trabajando nucleados en aluminé y alrededores para resolver esto y que realmente se haga el gasoducto que hace falta en la provincia la mayor productora de gas. Pero esta situación que yo le comento es la misma que se da en muchos pueblos patagónicos, es que reclamamos el tratamiento de este recinto en este recinto o en la comisión de presupuesto y espero que me acompañe con la firma pidiendo que lo ponga en el orden del día, del proyecto 172 del 2019 que plantea claramente la eximisión de IVA tanto para la tarifa energética como para la de luz de todos los residentes patagónicos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.